Hola gente, ya he actualizado el nivel plataforma, ahora cuando el jugador muera, respawneará en 4 segundos, espero que les guste el nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un bug que no sé si lo notan, que lo arreglaré en otra actualización, no subiré un vídeo de la otra actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!